¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí de nuevo el mecánico Sánchez, grabando otro video, trabajando en una Ford Skate 2001 3.0 y les vamos a enseñar o les voy a mostrar cómo cambiar el chicote, el del aceleramiento, aquí está conectado, ya está por reventarse. Esto que ustedes ven aquí, pues no lo vende el O'Reilly ni el Arozón, está trozado y pues antes de que se quede en el camino se lo vamos a cambiar. Para quitarlo, pues sencillo, vamos a utilizar un dado 8 por la parte de aquí y ya quitas con todo el braque, este también va metido ahí, lo sacas. Por la parte de aquí, nomás lo vas a jalar hacia arriba, a ver si lo alcanzan a notar y ya nomás lo sacas hacia abajo y solo va a salir. Alguien me está llamando, pero no estamos. Ok, este ahí sale solo, solito lo vienes jalando, jalando, jalando y ya sale. Por la parte de adentro, vas a tener que utilizar un desarmador plano, les voy a enseñar, me parece que por aquí lo tenía, se me desapareció. Un desarmador plano, vamos a utilizar este más grande. Les comento, yo ya tengo el chicote, me lo traje del yonque, uno usado y les mencionaba que esta es una parte, aquí está el chicote, vemos que está metido, me les muestro, lo saco para aquel lado. Ok, este es el chicote, esta es la parte que se quebra el plástico este, de hecho aquí se quebró una en el yonque. Estos plastiquitos son bien frágiles, esto pasa también en la Ford Explorer, Ford Escape y la Ford Sport. Todo ese tipo, se quebran estos, ya los he cambiado anteriormente, más que sin embargo no les había grabado ni un video de cómo cambiarse. Venimos por la parte, por la parte de acá abajo, por donde está el pedal, a ver si lo alcanzan a notar por ahí. Se encuentra allá, ese pitito que se ve ahí, ese es. Para sacarlo, nada más hay que meterle, déjame pongo la lámpara por acá abajo para que vean para arriba. Ok, para sacarlo nada más hay que meterle el desarmador por esta parte. Por esta parte se le mete el desarmador y ya sale. Y ahora lo vas a jalar con la mano y ya sale hacia arriba. Ahí está. Ya salió, ahora lo único que hay que irlo es a jalar de allá y ya va a salir. Todo lo que se tiene que hacer, igual de allá para acá lo metes de la misma manera. Vamos a, ya le voy a proceder a jalarlo de aquí para que vean cómo es que sale. Bien, fácil y sencillo, por ahí, por esa parte, lo jalas y lo sacas. Ya lo tenemos aquí en la mano, sencillo. Dijeran por ahí, sencillo. Y aquí va el otro de la misma manera, va metido, va metido de aquí para allá. Y allá también nomás lo tienes que tratar de enganchar. Ahí tiene un segurito que es el que va a trabar allá. Y ya se, eso sería todo para cambiar el chicote. A menos que lo ordenes por internet, porque yo llamé a lo Rayleigh y no, pues no, no lo vendo. Ok, aquí va esta parte. Y para meterlo es lo mismo, por esta parte se mete por la parte de abajo. No tiene ciencia, lo metes ahí y ahí está. Aquí lo jalamos. Ahora, aquí en esta área de aquí, lo tienes que triangular para que entre. Y luego darle media vuelta y ya. Yo grabando por otro lado, ¿verdad? Bueno, miren, ahí entra esquinado, luego le das media vuelta. Y ahí está, ok. Bueno, aquí tenía el este y creo que quedó al revés. No está que quedó al revés, no, así va. Ahí está. Se volvió a salir de ahí. Pero, pues espero y te sirva el video. Ya nomás hay que poner el tornillo, eso es todo. Lo vamos a asegurar aquí también con un zip tie, por si las moscas de que, para que no se vaya a salir. Aquí estamos poniendo el tornillo y aquí lleva este pasadorcito por esta parte de acá. Y sería todo. Esto aquí hay que asegurarlo porque si no, va a volver a pasar lo mismo. Que conste que este nomás tiene garantía de... Por vida. Tiene garantía nada más de un mes, así que... Más bien, yo siempre les digo a mis clientes, siguiendo yo se acaba la garantía, así que... Buena garantía que doy yo, ¿verdad? Ahí está. Aquí vamos a proceder también a cambiar. Vamos a proceder a cambiar el EGR. Ya que tiene una manguera desconectada aquí. Y si se la conectamos, empieza a temblar demasiado. A ver, préndela. No le aceleres, pues no está conectado allá, nomás préndela. Quiero que vean qué es lo que va a hacer. Aquí tiene desconectado este vacuum. Y este vacuum debería de tener dos mangueras conectadas allá. Denme en un segundo. Ya cambiando el tema del chicote. Vean, les menciono. Aquí este es el... Debería de llevar dos mangueras conectadas aquí. Yo me las traje del yonke. Son estas. Debería de estar más o menos así. Estas dos que tengo en el dedo. Deberían de estar conectadas ahí. La camioneta está temblando. También tiene un misfire en el cilindro número 4. Y en el 5 tiene un misfire. Pienso que son las bobinas. Aquí también tiene otro mexicanada. Pero vean, este está desconectado. Está chupando aire ahí. Si yo se la conecto, vean lo que pasa. La quiere apagar. Tiembla más. No debería de temblar. Ok, vamos a cambiar este. Nomás son dos dientes que lleva aquí. Vamos a proceder a desconectar la manguera del EGR. EGR. O este no me acuerdo cómo se llama en español. No sé cómo se llama. Pero aquí lo tenemos quitado. También vamos a cambiar ese sensor. Y uno de oxígeno. Pero aquí tenemos el este. Nace como lo conozca. Pero el J-R algo así. J-R-I-R. Este lo vamos a proceder a cambiar. Para eso nomás se necesitan de dos dientes. Y ya está saliendo. Ah, ya se está. Le eché W40 ahí para que aflojara. Apágalo. Le eché W40 ahí para que aflojara la manguera. Porque esta manguera siempre está muy caliente. Entonces, por eso es que miran que se está quemando. Ahí está saliendo humo. Y vamos a proceder también a poner esto completo. Para que quede muy bien y no tenga ningún código. A pesar de que no trae el check-in emprendido. Pero hay códigos internos. Espero y te sirve el video. Déjame tu comentario abajo. O suscríbete al canal. Mecánico Sánchez desde Phoenix, Arizona. Seguimos avanzando. Cambio fuera.